Iris, Iris, Iris Levantate pendejo, y te llamaban el cerebro ¿Qué? Estaba soñando con alguien especial que me iba a hacer cositas ricas De todas formas, ¿dónde está Ex? Oh, él sigue viendo porno de nuevo Viendo porno, viendo porno, viendo porno Está más enfermo que yo Dime Cero, ¿para qué mierda sirven esos focos verdes que llevas en el pecho? Como si putas fuera a saber, lo único que parecen es que me hacen ver como si fueran los senos de una puta rubia Están ahí otra vez los dos sentados, y Ex está viendo mucho porno que ya pronto va a enloquecer Ni una mierda, pero díganme qué es lo que harían si fueran un puto Maverick Oh, ya sé Organizaremos una nueva junta y nos volveremos una nueva legión de putazos ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿En serio no tenías nada importante que hacer? La verdad, me temo que no Pues en ese caso, allá vamos putazos ¿En qué carajos me habré metido ahora? O sea, me estáis diciendo, de que ahora mis compañeros son Mavericks A la mierda, igual tenía planes de destruir la cueva del Calacas Chidas XD Oigan chicos, ¿estás escucharon que Zero y Axel follaron? ¡Qué verga! A ver, pasame el comercio XXXDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ¡Nos engañe! ¡Hijos de puta! ¡Am, jefecito! ¿Está leyendo la página equivocada? ¿Qué? ¿Sí, ma? ¿Estás leyendo la página equivocada? ¿Qué mierda? Ah, que estás leyendo la página equivocada, pelón subnormal Uh, tienes razón, ya lo encontré, jeje aquí dice que nuestros enemigos los Mavericks Hunters, se acaban de volver Mavericks, y ahora causaran terror en el mundo. Y eso quiere decir que también aceptaron ser maricones jajajaja xdxdxdddd. A la mierda con Mega Man Uppers, esta es una buena noticia jajaja. Si xdddddd. En bueno, pero ahora hay un problema, no tenemos con quien pelear, porque ahora ellos son los malos igual como nosotros. Joder, tienes razón, pero tengo una loca idea, ahora que ellos son los malos, nosotros podemos ser los nuevos Mavericks Hunters xdddd. Hablas de que nosotros deberíamos ser los buenos o sea los heterosexuales, y ellos los malos maricones. Exactamente. A la verga hagámoslo, siempre quise ese papel antes de que Zero me metiera el tubo. Se nota que nosotros haremos un trabajo de la chingada, porque no sabemos nada de ser heteros. Y crees que no lo sé, pero igual alguien debe mantener a esta compañía a flote, ya se nos ocurrirá algo. Oigan muchachos, habéis oído de que ahora Sigma y su dúo de perras son de los buenos ahora? Que mierda. Ahora es momento para decir que fue mala idea jefe. Todo fue tu culpa maricón, ahora esos trolos nos van a hacer mierda, porque no sabemos cómo ser Mavericks. Pero esperen, no tendríamos que tener un plan de cómo acabar y violar a la humanidad, y tendríamos que enviarles 8 Mavericks para que ellos tengan sus habilidades? Espera un momento. ¿Eso quiere decir qué? Nooo que esos capullos se quedarán con mis trajes que me construye el viejo, mis armaduras de Halloween, nooo. Deja de decir mamadas, que tú nunca te pusiste esos trajes en Halloween, solo para subiendo fotos sexys en Onlyfans, pedazo de robot azul que no terminó el sexto grado. Pero esperen, no deberíamos primero mandarles una transmisión de amenaza, antes de los Mavericks? En eso tienes razón, voy a ir por mi bufanda para parecer más amenazador y terrorífico. Se va a ver como todo un maricón. En eso tienes razón. Estamos jodidos. A ver, como mierda funciona esto. Tengo que presionar el, ¿eh? Me cago en este pelón autista de mierda. Se supone que tienes que elegir a uno de ellos, y vas de inmediato a su área para partirle el culo y obtener sus habilidades. Ah mira, que no lo había visto de esa forma xd. Cierren el culo los dos, que alguien nos está llamando a nuestro cuatel. ¿La mayonesa es un instrumento? ¿Quién crees que nos esté llamando? A lo mejor es otro pinche testigo de Jehová, asustarnos con el Covid, de nuevo. Dejen de hablar mierda, que lo enciendo. A carajo. Maldita plataforma Zoom, no sirve ni para llamadas a wea. Bueno capullos, solo quería decirles que tienen 24 horas para rendirse y entregarnos el control del mundo, y si seleccionan cualquiera de las cuatro opciones, automáticamente serán teletransportados a nuestro palacio suculento, ríndanse ahora y bájense los pantalones muajajajajajajajajajaja. ¿Qué carajo? ¿Cómo que el micrófono no está encendido, porque no me lo dijeron antes boludos? Ah, me la pelan, chinguen su madre. No entendí ni mierda, pero la bufanda de cero hizo que me mojara. Cierra el culo y elige personajes al azar, que aquí va a mo-o-o-o-os. Ay mierda, se olvidaron de mí, siempre me dejan como novia de rancho, wea-a-a-a. Un equipo de subnormales. XE. Batallón de Mavericks, violen a esos pinches heterosexuales wea-a-a-a-a. Hora de que coman plomo, mamarrachos de la chingada. ¿Y cómo se supone que yo pelee? Si solo soy una navegadora virgen y friki. No seas puta, musa tu cabeza. Oh, tienes razón, los atacaré con mi consolador invisible wea-a-a-a. ¿Ya podemos iniciar esta batalla de una vez? Es que hoy sale el capítulo 99 de Cañaveral de Pasiones, y no me lo quiero perder. No quiero hacerme una paja. Se nota que estos maricones son pésimos siendo heteros, y esto sí que fue una idea de la chingada. Ya veremos rubia de los cojones, sigma rápido usa tu ataque fatal. Chúpame la cebolla rubia de pechos verdes muajajaja. No se suponía que debía ser tan fácil, pero mirad che, uno menos muajajaja. Así que, volviste a morir, no mames hijo con esta ya es la 99. Si que esperabas, un final feliz. Cállate a mi una respetas, yo soy tu dios, y ahora que piensas hacer? Bueno pues, a autorrepararme de nuevo. Odio estar muerto. A la verga, gasta lo hace más rápido, que cojones. Em chicos, siento que vamos a valer verga en unos minutos. ¿Qué te hace pensar eso, la puta madre? A la verga, corran por sus vidas que la rubia tiene un tubo. Mierda. Bueno tenían razón, esta fue una pésima idea. Si, como decía, ser un Maverick es mucho más aburrido que ser una Maverick Hunter, mejor sigamos siendo los capullos que éramos antes xD. Bueno, entonces iré a tocarme un poquito, jejeje. Entonces yo podría ser tu acompañante suculento? Está bien, pero no seas tan brusco. No mames, ¿estás seguro de que vas a follarla? Pues claro que sí, me sé todas las poses del Kama Sutra, y aparte sé durar media hora, la haré gozar de placer hasta el amanecer xD. ¿Ahora quién quiere follar conmigo? Cuenta conmillo pendejo. Música Música Música